Aragonesa, ahí tienen el perfil de esa cuarta etapa. Ha habido que pasar el puerto de Cotefablo de 1.450 metros, calificado de primera categoría para el Gran Premio de la Montaña, y posteriormente el de Abizanda de tercera con una cota de 600 metros. 173 kilómetros por tanto, para 129 supervivientes que tomaban la salida, como decimos, a las 12 del mediodía. Y que con el discurrir de los primeros kilómetros, se han quedado en 128, puesto que ha sido baja, ha entregado su dorsal cuando discurría por los primeros kilómetros, el corredor francés Ronan Pansec. Ahí tienen a los dos hombres que son cabeza de carrera en estos momentos. Se trata de los italianos, Máximo Podenzana y Gianluca Piero Bon. Su situación en la clasificación general, muy alejada de los primeros puestos, han logrado saltar del pelotón cuando se transitaba por el kilómetro 5, y poco a poco han ido incrementando su ventaja. Una ventaja que es mayúscula, considerable a estas alturas de carrera, cuando llevamos 3 horas 40 minutos 15 segundos. Ha llegado a ser la ventaja del campeón italiano y el corredor de la More Vita, con el dorsal número 12, de hasta 16 minutos. Ello ha hecho que Máximo Podenzana, el hombre que tiene en el primer puesto en estas imágenes, haya sido a lo largo de esta cuarta etapa el virtual líder. De ahí que los hombres con aspiraciones de victoria final hayan tirado por detrás para reducir esta enorme ventaja que han llegado a tener los dos corredores italianos, que saltaron pues casi casi nada más darse el banderazo, como quien dice, en el kilómetro 5. Y siempre ha sido Máximo Podenzana el que ha ido marcando el ritmo a Gianluca Piero Bon. Ahí tienen al campeón de Italia, un veterano corredor del equipo Navigare, tiene ya 32 años, Máximo Podenzana, es profesional desde la temporada 1987, es decir, lleva 8 temporadas como profesional. 6 temporadas como profesional lleva Gianluca Piero Bon, el corredor del equipo Amore Vita, que el próximo día 21 cumplirá los 27 años. Y ahí tienen en esas imágenes lo que les decía, ya son los compañeros de Melchor Mauri fundamentalmente los que están trabajando por detrás para ir reduciendo la enorme ventaja conseguida por Máximo Podenzana y Gianluca Piero Bon. Como es natural, ambos corredores han cubierto destacados todos los hitos puntuables de esta cuarta jornada de la Vuelta Ciclista Aragón. Han pasado por el puerto de Cotefablo ya con una ventaja de 4 minutos 12 segundos sobre un pelotón muy estirado que rodaba bastante tranquilo. Después han cruzado por el sprint especial de Voltaña, dando tiempo al pelotón el corredor alemán del equipo Telecom, Mario Kummer, y de idéntica manera en el otro sprint intermedio, en el que había también bonificaciones, se ha verificado el paso así, es decir, primero Máximo Podenzana, después Piero Bon y dando tiempo al paquete Mario Kummer, lo cual significa que las clasificaciones no sufren de momento alteración y están tal y como quedaran tras la etapa finalizada ayer en Huesca. Así es, esta vez el juego de bonificaciones por el momento al menos no tiene influencia en la clasificación general que presenta a Eddie Schürer como líder, a un segundo está Ángel Edo, a cuatro Melchor Mauri, a cinco Vladislav Bobrik y a 12 segundos Michel Bermott, el corredor belga del equipo Festina. Ahí tenemos tirando a los compañeros de Melchor Mauri, que es Jesús Montoya, tras él José Luis de Santos, los dos que están ocupando las dos primeras plazas, nos pide paso ya Carlos de Andrés. Buenas tardes, pues esa fisonomía que plantea el pelotón en estos momentos lleva así después de la meta volante de Grau, del sprint especial de Grau, donde se disputaba la última bonificación al margen de la llegada, ahí han luchado los hombres del Kielbe para intentar colocar a Ángel Edo, pero no ha sido posible y Mario Kummer ha vuelto a puntuar en tercera posición. A partir de entonces, los compañeros de Melchor Mauri han puesto la máquina a trabajar y en estos momentos ya la diferencia ha bajado a 12 minutos. Así pues, Máximo Podenzana ya no va a ser líder en esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista Aragón, pero evidentemente sí que tienen a su disposición, tanto él como Perogón, todas las posibilidades de conseguir la victoria de etapa. Sí, está clarísimo. Ahí tienen a Pedro Delgado, que hoy cumple 34 años, el 15 de abril suele ser una fecha significada dentro del mundo del ciclismo, por ese cumpleaños de Pedro Delgado. 142 kilómetros disputados ya a 3 horas y 40 minutos, un promedio superior a los 38 kilómetros y medio a la hora. Y esta mañana, poquito antes de las 12, se daba la salida para esos 129 corredores en Sabiñánigo. Son imágenes de este control de firma en el que el belga del equipo Istor Láser, Eddie Schürer, ha estampado esa firma como nuevo líder de la ronda aragonesa. Hacía fresquito esta mañana al salir apenas 4 grados y bastante público, como está sucediendo en todas las etapas. De la vuelta a Aragón para despedir a los ciclistas que han salido, como ya ha quedado dicho, a muy buen ritmo. Apenas darse el banderazo inicial, ahí tienen a Julio César Cadena, el corredor colombiano del equipo Kelme, que intentaba la fuga. Lo iba a hacer sin éxito el hombre que dirige Álvaro Pino. Llegaría a tener apenas 10 segundos y enseguida era alcanzado. Nada más ser neutralizado Julio César Cadena, el salto de estos dos corredores, Máximo Podenzana y Gianluca Piero Bon, a menos ya de 30 kilómetros estos dos hombres. La última referencia que nos ofrecía Carlos de Andrés, 12 minutos. Hay que reiterar que a lo largo de toda la escapada, el trabajo principal ha estado en el pedaleo del campeón italiano, Máximo Podenzana. Un hombre que fuera líder durante bastantes jornadas en el Giro de Italia de 1988. Es natural de la especie y, como les decíamos, tiene 32 años, cumplirá 33 el próximo mes de junio. Bastante más joven, Piero Bon, Gianluca Piero Bon, que es baresino, natural de Galarate, y tiene 27 años. Ahí están viendo ustedes el pelotón con una fisonomía muy parecida a la de las etapas anteriores. Los hombres del grupo van esto, llevando la iniciativa, marcando el ritmo, ejerciendo tareas de control y tratando de hacer más corta la ventaja que llevan los dos hombres en fuga. Era de esperar que con el discurrir de los kilómetros, Podenzana y Piero Bon, fueran perdiendo tiempo como consecuencia natural, primero del desgaste propio y después de que el pelotón fuera espabilando poco a poco y haciendo que su pedaleo tuviera también una mayor velocidad. Así las cosas y cuando estamos a unos veintitantos kilómetros, 28, 27 aproximadamente, para llegar a Binéfar, todo hace presumir que, si no el liderato, sí pueden jugarse la victoria entre los dos corredores italianos. Recordamos uno del Navigare y otro del Amore Vita. Ahí tienen la cabeza del pelotón. Se ha metido también Philippe Luviot, el corredor francés del Istor Lasser, compañero de equipo del líder, de Eddie Schürer, en un apoyo testimonial a los compañeros de Mauri. Y es que yo creo que lo que hay hoy son dos carreras paralelas. Por un lado, los hombres con aspiraciones en la general están dejando un poco correr los kilómetros, pensando más en la etapa de mañana, ese doble sector con la parte vespertina en la que se disputará una contrarro de 10 kilómetros y donde hombres como ese que tiene en el centro de sus pantallas, Herminio Díaz Zavala, o este que ahora ocupa la parte central con el casco Melchor Mauri, junto con otros corredores como Eric Breukin o el propio Eddie Schürer, ya que marcha como líder, habrá que concederle ese privilegio, van a jugarse una parte muy importante de la victoria final de la ronda aragonesa. Por lo tanto, el trabajo de los compañeros de Mauri se trata únicamente, no tanto de alcanzar a los fugados a Podenzana y a Piero Bon, como de dejar su diferencia, pues, en 7, 8 minutos, lo mismo da, de tal modo que no tenga influencia en la clasificación general. La verdad es que tal y como está esa clasificación, las cosas le van bastante bien al corredor de Vic, al italiano Melchor Mauri. Es el gran favorito para la contrarreloj de mañana, 10 kilómetros y, naturalmente, quien cuenta en los pronósticos como primero a la hora de la victoria absoluta. Ahí tienen el estado de la clasificación general, por lo que respecta a los 8 primeros clasificados. Adelante, Carlos de Andrés. Estamos junto al coche de Álvaro Pino, el director del equipo Kelme. Álvaro, hoy no se ha podido tomar ninguna bonificación, eso hace ya prácticamente imposible, ¿no?, con lo que queda la victoria de Álvaro. Sí, la verdad es que, bueno, no se pudieron tomar porque hubo una escapada, no pudimos estar. Aparte que tampoco, habíamos hablado a la mañana en la reunión con Ángel de que íbamos a olvidarnos un poco las bonificaciones y ver si llegaba en grupo para llegar al equipo un poco más entero y poder intentar ganar la etapa, ¿no? Quizá a veces para los aficionados pueda ser un poco difícil de entender cómo dos hombres italianos han cogido tanta diferencia, ¿no? Incluso había equipos españoles que podían tener intereses también en escapadas de estilo, no se ha colocado nadie, o vosotros en buscar, pues eso, bonificaciones o victoria al sprint. Sí, lo que pasa es que el coger la responsabilidad de un equipo solamente es muy difícil y complicado porque después te quedas sin gente al final y si no te ganan eso te van a ganar otros. Es por bastante, bueno, difícil de entender, lo que pasa es que siempre pasa lo mismo. Pasa aquí, pasa en Italia y pasa en Francia. Pasa que, bueno, cuando atacan los de casa no se les permite las escapadas, aunque estén a media hora y cuando escapan equipos extranjeros, pues sí las permitimos. Y yo me meto en medio, lógicamente, también de esto, ¿no? No quiero exculparme. Pero es así, desgraciadamente, y bueno, pues parece ser que nos marcamos más entre nosotros que los propios, entre nosotros y los extranjeros, ¿no? Gracias, Álvaro. Recordemos, lo veíamos antes, que nada más darse el banderazo inicial, uno de los hombres de Álvaro Pino, Julio César Cadena, intentó la escapada, aunque sin éxito, no le fue permitida. Tenemos a los corredores a poco más de 25 kilómetros para el final con Máximo Podenzana y Gianluca Piero Bon, los dos ciclistas italianos que se escaparon en el kilómetro 5 con una ventaja superior a los 11 minutos sobre un pelotón en el que... Ahí tienen a los integrantes del grupo a poco más de 20 kilómetros para el final. Hace unos instantes se ha producido una caída. Estamos viendo la repetición grabada de los instantes posteriores con Arsimiro Blanco, Julio César Cadena, el corredor del equipo Kelme, Federico Colona y Walter Castiñola, el hombre del Navigare, han sido Cadena y Castiñola los que han quedado más afectados con un golpe en el codo derecho. Ahí podemos ver en la parte central de la imagen al colombiano del equipo Kelme Sureña, atendido por los servicios médicos y por su director Álvaro Pino, afortunadamente sin mayores consecuencias para los ciclistas implicados que se han reintegrado a la marcha de la carrera, tal y como reflejan estas imágenes. Sin mayores problemas, pues, que lo doloridos que se habrán quedado, tanto Castiñola como Cadena han pasado hace muy poco ya por bajo la pancarta de 15 kilómetros para el final, aproximadamente 14 les quedarán ahora a los dos hombres que siguen siendo cabeza de carrera, Máximo Podenzana y Gianluca Piero Bon, cuando se llevan cumplidas casi 3 horas y 55 minutos de carrera y mantienen todavía una amplia ventaja sobre el grupo de atrás en el que continúan tirando los compañeros de Melchor Mauri, pero últimamente también se han integrado a las posiciones de cabeza los compañeros del líder de Eddie Schürer. Todo hace suponer, por tanto, que Podenzana y Piero Bon se van a jugar la victoria en esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Aragón. El pelotón que les persigue, todavía con una diferencia de tiempo sensible, desde luego no la suficiente como para que Máximo Podenzana pueda subir al podio como líder de la carrera, pero con ventaja suficiente, insistimos, para pensar que cualquiera de los dos escapados puede hacerse con la victoria de hoy. Hay que decir que Podenzana ha sido el corredor que a lo largo de esta escapada, esta prolongadísima escapada, ha puesto más en actividad sus piernas, ha llevado la iniciativa en todo momento, mientras que Gianluca Piero Bon se ha colocado a rueda. No tendrá mucho que agradecer Máximo Podenzana a su compatriota en esta escapada. Vamos a ver si, caso de producirse una llegada de los dos, consigue también ser primero bajo la pancarta final. La verdad es que el desgaste de Piero Bon, a quien veíamos hace unos instantes tomar el relevo, es mucho menor que el de Máximo Podenzana. En tanto, ahí tienen el pelotón, circulando de esa manera que ven ustedes, por esa buena carretera, y habrá que insistir en que a veces las apariencias engañan, y que los tramos presumiblemente más fáciles son los que al final deparan sorpresas desgraciadas, como esa caída en la que se han visto implicados Julio César Cadena, Castiñola, Colona y Argimiro Blanco, afortunadamente reintegrados al pelotón, y sin que tengamos noticias de otra adversidad por parte de cada uno de ellos. Buen terreno este que está atravesando ahora el pelotón para reducir la desventaja que llevan con respecto a Podenzana y Piero Bon. Veíamos hace unos instantes, cómodamente instalado en el seno del grupo, sobresale un poquito, incluso por su estatura, Edi Surer, el corredor belga del Istor Láser de 29 años, octava temporada como profesional, ahí lo tienen al fondo con ese dorsal 86, y líder de la carrera al término de la etapa de ayer, por un segundo, tan solo a ventaja en la general, a Ángel Edo, ayer entró tercero, Edi Surer, eso le valió dos segundos de bonificación, más los tres que había alcanzado en el sprint especial de Egea de los Caballeros, le sirvieron para adelantar al catalán del equipo, Kelme Sureña. Por cierto que al término de la etapa, los jueces estuvieron viendo el paso del sprint especial de Egea de los Caballeros, había habido una reclamación de Álvaro Pino, del director de Ángel Edo, porque se entendía que Edi Surer en el sprint había cerrado al hombre de Gabá, definitivamente los jueces estimaron que no procedía tal reclamación, y por lo tanto se mantiene esa clasificación con Edi Surer al frente de la misma, a un segundo Ángel Edo y a cuatro Melchor Mauri. Parece que con esas diferencias se van a afrontar los dos sectores de mañana y fundamentalmente la importante contrarreloj que se disputará mañana por la tarde, con salida en Salas, Vinos del Somuntano y final en Barbastro. Hoy entre Sabiñánigo y Binefas, digamos que se ha pasado por la localidad de Viescas, pueblo natal de otro de los ilustres del pelotón, Fernando Escartín, que estaba en la cuneta en la subida al alto, al puerto de Cotefablo. Odenzana y Piero Bon todavía a cabeza de carrera, nos pide paso, Carlos de Andrés. Y con las posiciones ya de carrera absolutamente definidas, las diferencias siguen bajando, pero de manera muy lenta, 11 minutos 14 segundos en estos momentos. Bueno, pues si no lo remedia nadie y no queda prácticamente espacio o tiempo, cualquiera de estos dos corredores que tienen en pantalla pueden ser los vencedores de esta cuarta etapa Sabiñánigo-Binefar. Están a punto de pasar bajo la pancarta del sprint especial de Monzón, en cuyas calles ya se encuentran los dos corredores italianos, con esa ventaja de la que nos hablaba recientemente Carlos de Andrés. Algo más de 11 minutos sobre el pelotón. Desventaja, 10.45 de desventaja sobre Gianluca Piero Bon y Máximo Podenzana, que han pasado ya por el sprint especial de Monzón, les quedan apenas 10 kilómetros, quizá algo menos, a los dos italianos para concluir esta cuarta etapa de la vuelta ciclista a Aragón. Por lo tanto, con la cabeza de carrera situada a menos de 10 kilómetros, ya 10 minutos y 45 segundos la ventaja de Piero Bon y Podenzana sobre el gran grupo. Y Gianluca Piero Bon, que por unos kilómetros ha llevado la iniciativa atendiendo la invitación de su compañero de fuga, vuelve a colocarse a la rueda de Máximo Podenzana. Este veterano corredor campeón de Italia, 4 horas, 3 minutos, 50 segundos ya de carrera. Este Máximo Podenzana, que sueña con la victoria aquí en Binefar, pero que va a tener, a buen seguro, un serio rival en su compatriota, y Gianluca Piero Bon está llevando a cabo un esfuerzo extraordinario. Se está pegando una tremenda paliza. Menos mal que el viento no está castigando como en las jornadas precedentes. Ello hace que puedan transitar con bastante más tranquilidad, con relativa tranquilidad, pero vamos a ver qué nos cuenta Carlos de Andrés. Adelante. Pues, refrendando un poco lo que tú decías del viento, efectivamente hoy ha estado prácticamente toda la jornada en calma. Ahora hace unos cuantos kilómetros se ha levantado un poco de brisa, que sería siempre contraria al rodar de los corredores, pero evidentemente no tiene nada que ver con el viento que hemos visto estos últimos días. Afortunadamente para los corredores, en efecto, hoy el viento no está siendo protagonista. Vuelve a pasar delante Vierobón, aunque es más un método de Podenzana para poder comunicarse de una forma mucho más cómoda con su director, con Bruno Reverberi. Y por detrás, que continúa la situación con los compañeros de Mauri Schürer, acercándose a la disputa del sprint especial de Monzón, localidad natal del atleta Javier Moracho, hombre ligado posteriormente a este mundo del ciclismo, y ahí tienen a los compañeros del líder, a Eddie Schürer, y también a los de Melchor Mauri, intentando recortar esa ventaja, según la última referencia, a 15 kilómetros de meta, 10.45. Desde luego a nadie de los que están ahora mismo en ese pelotón que están viendo ustedes a través de esta preciosa imagen aérea, le interesa mover demasiado la carrera. Yo creo que más o menos están todos resignados a que la cosa termine tal y como está. Que Podenzana y Pirobón se jueguen la victoria y que no haya ningún otro tipo de incidencias que puedan mermar las posibilidades de los hombres situados en los primeros puestos de la clasificación general. El pelotón ya en las primeras calles de Monzón, 10 kilómetros para la llegada por lo que respecta al gran grupo y mucho menos para Podenzana y Pirobón. Los hombres del Istor Láser efectivamente comparten con los del Banesto la cabeza del grupo. Ahí está Patrick de Bael, tras el Philippe Lluviot, un hombre que militó en las filas del conjunto español de la once. Pasa ahora también Thierry Logan, el líder de las metas volantes. Junto a ellos vemos a Vicente Aparicio, el corredor valenciano, compañero de Melchor Mauri, algún integrante del SICASAL que también sube a las primeras plazas. El líder de los espines especiales, José Antonio Espinosa, que está tomando ya posiciones. Ahí tienen al discípulo de Maximino Pérez, justo delante de él, ese corredor del SICASAL es Jorge Silva. Se va a disputar la tercera plaza de este sprint especial con José Antonio Espinosa, acompañado por su compañero Eleuterio Anguita. Jorge Silva por delante de José Antonio Espinosa. Vamos a ver si el discípulo de Maximino Pérez consigue doblegar al portugués. Pues no, la tercera plaza para Jorge Silva. Por medio tubular, hay que recordar que en los anteriores pasos puntuables y bonificados, naturalmente, Máximo Podenzana y Gianluca Piero Bon han sido primeros, pero el alemán Mario Kummer se ha situado en la tercera plaza. Cuatro horas, siete minutos, cuarenta segundos. Los que se llevan ya disputados en esta cuarta etapa, que comenzará en Sabiñáñigo y va a terminar dentro de unos minutos aquí en Binefar, con 173 kilómetros, 600 metros de recorrido. Esta es la cabeza de Carrera. En primera posición, Máximo Podenzana a su rueda, Gianluca Piero Bon, cinco kilómetros para la llegada. Todavía al paso por Monzón, su ventaja, la de Podenzana y Piero Bon es superior a los diez minutos. Hemos puesto el cronómetro en marcha para ver cuál es la nueva referencia bajo esta pancarta de cinco kilómetros. Ciertamente, tanto Podenzana como sobre todo Gianluca Piero Bon no son hombres habituados a las victorias. El año pasado Piero Bon no obtuvo pues casi casi ninguna clasificación de brillo. Tenemos por lo tanto a Gianluca Piero Bon y a Máximo Podenzana a menos ya de cinco kilómetros para el final. El pelotón que está aproximadamente a diez kilómetros para la conclusión con una desventaja superior a los diez minutos sobre los dos italianos. Esta es la situación de carrera. El campeón italiano Máximo Podenzana mantienen una ventaja de aproximadamente diez minutos sobre el pelotón pero estamos a la espera de un nuevo control horario para saber en definitiva cuál es la diferencia. Ellos se van a jugar la victoria en esta cuarta etapa de la trejésimo primera edición de la Vuelta Ciclista a Aragón. Observen ustedes a Piero Bon ahora marcando el compás luego de que como hemos reiterado en anteriores ocasiones fuera Máximo Podenzana quien corriera con prácticamente casi todo el peso de la fuga. Es la gran oportunidad para Piero Bon de alcanzar un triunfo en el campo profesional. Máximo Podenzana ya obtuvo el año pasado las victorias en el campeonato italiano también en el gran premio de Camaiore por lo tanto no les ajena la miel del triunfo al veterano corredor del equipo Navigare a punto de cumplir los 33 años y que ya fuera líder del Giro de Italia de 1988 durante bastantos días como consecuencia también de una larga escapada como la que está protagonizando. Hoy veíamos el pelotón por detrás que está dejando ya pasar los kilómetros convencidos de que no van a poder reducir espectacularmente la diferencia sobre estos dos hombres se ha conseguido la misión fundamental que era la de eliminar esa ventaja que llegó a ser de 16 minutos y que convertía a Podenzana en líder virtual de la carrera de ahí que hayan trabajado los compañeros del líder de Eddie Schürer y también los de Melchor Mauri el gran favorito tenemos ya a Podenzana y a Piero Bon a punto de pasar bajo la pancarta de 3 kilómetros para la conclusión. Habrán observado ustedes pueden observar todavía como intercambian pareceres Gianluca Piero Bon y Máximo Podenzana está en juego la victoria de la etapa ahora parece que hay más entendimiento que en los primeros kilómetros en los que ha obrado de manera absolutamente pasiva Piero Bon 4 horas 12 minutos 13 minutos ya de carrera Máximo Podenzana es un corredor todo terreno no es un especialista destacado en nada en particular un hombre que tiene una fuerza de voluntad extraordinaria como anteriormente les comentaba Ramón Pizarro ha sido protagonista de largas cabalgadas en diversas carreras es un hombre de una constitución física fuerte aunque tenga y lo podíamos comprobar mientras subíamos detrás de ellos Cotefablo unas piernas finitas muy apropiadas para el pedaleo rítmico es un corredor todo honradez muy apreciado en la península italiana lo pudimos apreciar con ocasión de aquel giro de 1988 en que se vistiera de rosa y cuando la carrera transitaba por la zona de Luca allá por la parte del tirreno norte pues Máximo Podenzana era un auténtico ídolo aquí tienen ustedes tratando de reverdecer Laureles aunque ya lo reverdecieran la pasada temporada con una victoria en el campeonato de fondo en ruta de su país ahí tenemos al pelotón todavía no ha pasado bajo la pancarta de tres kilómetros bastantes menos quedan ya a los dos corredores en fuga tampoco ha pasado en efecto por la de cinco como me estabas apuntando ahora mismo Alberto con ese pelotón va nuestro compañero Carlos de Andrés si está cerca ya de pasar bajo la pancarta de cinco kilómetros seis kilómetros y poco más le queda ahora a un pelotón que como decíais bueno ha conseguido ya lo que quería evitar que se perdiera el mallote amarillo y que los hombres que están ahí con posibilidades pues las perdieran con una escapada tonta y en estos momentos se mantiene pues se mantiene en un ritmo que le permita eso pues asegurar eso de ese trabajo que han hecho ya sin mayores novedades por ahí detrás ¿no Carlos? no, no la verdad es que aquí hay muy poco que contar hoy la caída ha sido la única novedad evidentemente mejor que no se hubiera producido y hemos podido ver como van llegando ya la mayoría de corredores a la parte de atrás los primeros en conseguirlo han sido hombres como Uwe Rapp Federico Colona y ahora intentaremos confirmar ya si Castiñola y el hombre del Kelme están también en el pelotón estamos viendo transitar a Vicente Aparicio junto a él el corredor Thierry Loran el líder de las metas volantes y el pelotón compacto mientras ya se aproximan ahí están a punto de pasar bajo la pancarta del último kilómetro Gianluca Piero Bon y Máximo Podensana recordamos escapados desde el kilómetro cinco de etapa de una etapa que tiene casi ciento setenta y cuatro kilómetros ciento setenta y tres seiscientos metros ahora todo estriba en saber quién de ellos va a alzarse con la victoria porque el pelotón se va a jugar tan solo un tercer puesto una tercera bonificación ahí sí que puede ser que entren en juego hombres interesados en los primeros puestos de la clasificación general pero como decimos hay un tácito conformismo en todos para que las cosas no se muevan quiere decir esto que salvo sorpresas en el sector de mañana o quién sabe si en la última etapa la vuelta ciclista Aragón de 1994 puede resolverse en esa contrarreloj de diez kilómetros pasan ya siete minutos y quince segundos desde que los dos hombres de cabeza cruzaron bajo la pancarta de cinco kilómetros para el final los mismos protagonistas que a lo largo de estos últimos kilómetros en las posiciones de cabeza dentro del pelotón ahí tienen a Pedro Delgado que como les decía anteriormente hoy cumple treinta y cuatro años una ventaja más que suficiente que nos va a permitir ver un magnífico bellísimo final de táctica entre Piero Bon y Máximo Podenzana más veterano el campeón de Italia pero parece más entero Gianluca Piero Bon vamos a ver si Máximo Podenzana es capaz de superar a su joven compañero de fuga va a estar muy apretado el triunfo finalmente Gianluca Piero Bon ha aprovechado el trabajo generosísimo de Máximo Podenzana a lo largo de todos estos kilómetros y consigue la que creo que es no podría asegurarlo pero creo que es su primera victoria como profesional a lo largo de estas seis temporadas que lleva dentro de este mundo vemos repetida la llegada ha sido apretadísima ciertamente se necesitará de la foto finish pero la victoria ha correspondido a Gianluca Piero Bon si da la sensación de que Gianluca Piero Bon vamos a verlo ahora tendremos una perspectiva más favorable si efectivamente por un poquito de tribular más el joven corredor aventaja a su campeón nacional y hay que decir en este caso creo que la vida tiene estas injusticias uno si hubiera que haber votado por ver quien tenía más méritos para alzarse con el triunfo pues habría colocado la papeleta de Máximo Podenzana por delante de la Gianluca Piero Bon este mucho más tranquilo mucho más sosegado mucho más descansado ha logrado aventajar en esos últimos centímetros a su compañero de escapada adelante Carlos de Andrés el pelotón está ya muy cerca de pasar bajo la pancarta de 5 kilómetros y de momento ni Cadena ni Castiñola han podido llegar a este pelotón probablemente ya se lo estén tomando con calma y se tratará solo de evitar pues llegar fuera de control cosa que tampoco les va a costar excesivamente la ventaja de Podenzana y de Piero Bon en este punto se va a acercar mucho a los 10 minutos ahí tienen ese cronómetro que pusimos en marcha cuando Podenzana y Piero Bon pasaron por ahí 9.37 ciertamente ya esta ventaja es lo de menos ellos estaban muy lejos en la clasificación general a casi 13 minutos y medio máximo Podenzana a más de 23 minutos Gianluca Piero Bon el vencedor del día el corredor de 27 años 6 temporadas como profesional Gianluca Piero Bon que después de haber efectuado pues casi casi el 98% del trabajo a lo largo de una escapada de 168 kilómetros máximo Podenzana ha vencido Gianluca Piero Bon a su compatriota en un apretado sprint los compañeros de Melchor Mauri que continúan en las posiciones de cabeza Pedro Delgado Jesús Montoya y Vicente Aparicio los compañeros del líder de Eddie Schürer con Thierry Logan y Patrick Schonker en las primeras plazas ya no hay segundos pues apreciables en cuanto a la bonificación tan solo los dos del primer puesto y no creo que incluso aquellos hombres que mañana vayan a disputar la contrarreloj se permitan el esfuerzo de luchar tan solo por dos segundos si la etapa hubiera tenido otra historia y el pelotón marchara compacto jugándose la victoria es posible que a estas horas los hombres del Telecom ya fueran ocupando posiciones primeras pero observen ustedes como van así de tranquilos recordamos que Eric Sabel fue el vencedor de las dos últimas etapas disputadas antes de esta cuarta merced a un trabajo conjunto de toda su escuadra hoy pues no a lugar salvo que quiera pues llevarse el prurito de ser el primero de este pelotón que en realidad lo que va a jugarse es el tercer puesto ahí está la clasificación general de las metas volantes tras la etapa disputada hoy reiteramos cuarta de la vuelta ciclista Aragón primero Thierry Logan Ángel Hedo tiene tres puntos Máximo Podensana tres y Logan catorce una apreciable ventaja y parece que hay algo de movimiento en el pelotón fundamentalmente yo creo que esto se trata más de unas prácticas de primavera justo antes de la disputa de la vuelta a España que un ataque en serio ha salido el corredor del Istor Láser Patrick Jonker en persecución de un corredor de la once también está me parece que es Brian Holm Sorensen y van a cruzar ya bajo la pancarta de tres kilómetros para el final con el pelotón con el pelotón agrupado aunque en estos kilómetros finales parece que se van efectuando algunos ataques más de tanteo que de propio ataque al líder o aquellos hombres significados en la general se está animando como es habitual en los últimos kilómetros este final de etapa por lo que respecta al pelotón ahí tienen la general en el gran premio de la montaña con Hernán Buenahora que ya ha sido tercero efectivamente en los puertos por los que se ha transitado 45 puntos para el colombiano Yuri Surkov tiene 29 y Oliverio Rincón 19 pues parece que el hombre que dirige Álvaro Pino Hernán Buenahora tiene todo a su favor para hacerse con el liderato final de la clasificación de la montaña en los espines especiales algo más apretada está la cuestión con el especialista de Maximino Pérez José Antonio Espinosa con muy escasa ventaja sobre Ángel Edo y uno de los héroes del día de hoy yo diría que el héroe Máximo Podenzana el italiano de Navigari que tanto y también ha trabajado a lo largo de una escapada de 168 kilómetros cuando ahí tenemos a Antonio Miguel Díaz otro de los hombres que dirige Maximino Pérez que intenta saltar del grupo en estos dos kilómetros que le quedan ya a los integrantes del gran pelotón para llegar a Binéfar tiempo más que suficiente han tenido ya Gianluca Pierobón para subir al podio y recibir el premio que le acredita como vencedor de esta cuarta etapa de la vuelta ciclista a Aragón segunda plaza recuérdenlo para el campeón de Italia Máximo Podenzana y ahí está Antonio Miguel Díaz con esos metros de ventaja poquísimos sobre un pelotón que se está disgregando ya en los últimos kilómetros de la etapa un pequeño grupo ha conseguido tomar una escasísima ventaja Antonio Miguel Díaz ha sido neutralizado vuelve la actividad cuando de cualquier manera el pelotón parece que está presto a la neutralización hayan visto por unos instantes a John Van Denacker está Vergrón Antonio Miguel Díaz ya ha sido cazado un kilómetro para la llegada Antonio Fanelli era otro de los integrantes de ese grupo Vladislav Bobrik que es el corredor ruso del equipo que salta ahora de ese grupo delantero por la parte izquierda de la calzada recuerden que Vladislav Bobrik fue el vencedor de la etapa primera que concluyó que se inició y concluyó en Teruel y primer líder de la carrera bueno pues se va a jugar el tercer puesto de la etapa reiteramos primero para Gianluca Piero Bon segundo para Máximo Podenzana tercero para cualquiera de estos hombres que ven ustedes en la imagen aérea ciento veinticinco ciento veintisiete permanecen en carrera de los ciento cuarenta y dos que tomaron la salida en Teruel el pasado martes y aquí tienen a los adelantados del pelotón vamos a presenciar un apretadísimo final en el ángulo inferior izquierdo pueden ver la ventaja que están obteniendo los dos primeros clasificados y atención ventaja parece que para Antonio Fanelli corredor del amor Evita aunque tendríamos que ver ha estado ahí entre la imagen repetida entre Orlando Gómez el portugués del Arteach me da la impresión de que podría ser Fanelli quizá por muy poquito pero tendremos oportunidad de verlo a buen seguro bueno en cualquier caso ahí está la repetición Fanelli en estos momentos desde luego lleva ventaja pero poco a poco se le va acercando Gómez y vamos a ver yo creo que es Gómez Gómez en última instancia lo vamos a ver desde una perspectiva lateral desde aquí sí que se ve claro que ha sido Orlando Gómez el portugués del equipo Arteach que dirige Paco Giner el tercer clasificado por lo tanto no van a tener influencia las bonificaciones en el curso de la etapa de hoy cuarta de la vuelta ciclista a Aragón Sabiñán y Gobinefar 173 kilómetros de recorrido y desde el kilómetro 5 un poquito antes incluso han hecho 169 kilómetros fugados por redondear 170 kilómetros máximo podenzana y Gianluca Piero Bon máximo podenzana el campeón de Italia que ha efectuado la mayor parte del trabajo a lo largo de esos 170 kilómetros de fuga y que posteriormente se ha visto superado en el sprint por su compatriota de 27 años sexta temporada como profesional Gianluca Piero Bon que ha alcanzado aquí su primer triunfo de la campaña 1994 a 7 minutos y 56 segundos ha llegado el gran grupo con todos los hombres que luchan por la victoria final de esta ronda aragonesa encabezado por el corredor del equipo Artiach Orlando Gómez a 7'56 de estos dos corredores que han llegado también en un apretado sprint con triunfo para el hombre de la izquierda de sus pantallas Gianluca Piero Bon sobre máximo podenzana 4 horas 17 minutos 10 segundos de carrera para los vencedores casi 8 minutos más para el pelotón encabezado por Orlando Gómez y máximo podenzana que en virtud de esos 8 minutos de ventaja alcanzado se va a ir al puesto 33º de la general va a avanzar 7 puestos en la general pero a más de 5 minutos y medio del líder Eddie Schurer ahí tienen al líder de los espines especiales José Antonio Espinosa recibiendo el jersey que la acredita como tal recordemos en la clasificación general por primer día en lo que llevamos de vuelta a Aragón no va a haber cambios en las primeras plazas con Eddie Schurer como líder Ángel Edo segundo a un segundo Melchor Mauri tercero a cuatro segundos Vladislav Bobrik cuarto a cinco segundos la quinta plaza para Michelle Vermod a 12 segundos y eso que Vladislav Bobrik el ruso del equipo Jewis lanzó un ataque junto con otros corredores apenas a kilómetro y medio para el final en lucha por esos dos segundos de bonificación que todavía había pendientes después de la llegada de Piero Bon y de Máximo Podenzana pero no pudo el ruso quedarse a tan solo tres segundos de Eddie Schurer van a ser apretadas las ventajas de cara a la contrarreloj que se disputará mañana por la tarde y que les ofreceremos en esta misma cadena ahí tienen la general Schurer a un segundo Ángel Edo tercero a cuatro segundos Mauri que parte mañana como gran favorito en esa contrarreloj a cinco Bobrik un hombre que también se desenvuelve bien en la lucha contra el crono a doce Michelle Vermod a trece Eleuterio Anguita a catorce Manuel Fernández Giuseppe Calcaterra Herminio Díaz-Abala atención que este hombre también se defiende muy bien contra el crono lo mismo que su compañero de equipo Eric Breukin que también está a catorce segundos vamos ya a este estudio rodante de televisión española donde Alberto Bacigalupe está con protagonistas gracias Ramón lo que hasta hace muy poco muy poco era un rumor se ha convertido ahora mismo en una gran noticia va a haber nuevo patrocinador para el equipo de Por Public y de ello nos va a hablar su director Maximino Pérez buenas tardes Maximino hola buenas tardes y felicidades que nos puedes contar muchas gracias bueno te puedo contar que una serie de negociaciones muy importantes que viene llevando a cabo mi empresa de la mano de nuestro presidente Augusto de Castañeda han cristalizado el día de hoy en Barcelona y puedo anunciar con una gran satisfacción sobre todo para los componentes de mi equipo que en lo que queda de temporada y no sé cuánto más tiempo cuanto más tiempo sea mejor el sponsor del equipo será la firma Castellblanc con este nombre se va a conocer al equipo ya en la próxima vuelta a España si si inmediatamente yo parto esta noche ya inmediatamente para confeccionar la ropa creo que ya está hecho el modelo y todo y yo estoy seguro que en la salida de la vuelta a España ya partiremos con los nuevos colores y haremos los trámites oportunos para que la Federación Internacional reconozca como primer sponsor muy buenas tardes señoras y señores saludos